Hola a todos, en este video hablaré de una de mis peleas favoritas, Garou vs Genos. Empecemos. ¿Quién es el héroe? ¿El héroe es el héroe? ¿Está aquí? Genos de él, sería Genos quien fue llamado de emergencia por el héroe clases que aún mantenía un poco de conciencia y después se desmaya al ver que llega a ayuda. Genos prepara su cañón de incineración y comenta que lo eliminará. Inicia el combate con un poderoso ataque del héroe clase S, quien con una mirada determinada está listo para acabar con el cazador de héroes. Por su parte, en la cara de Garou se puede ver que está teniendo dificultades y está muy herido. Garou intenta hacer distancia y Genos apunta con su cañón de incineración, pero el cazador usando su característica estrategia, se coloca en el mismo rango de clases por lo que el héroe clase S no puede atacar debido a que podría herir al otro héroe, por lo que rápidamente y demostrando una gran habilidad en combate, cierra el puño deteniendo el cañón de incineración y cambia el instante a su ataque machine gun blow, que es una gran ráfaga de golpes. Garou intenta esquivar, pero al final recibe varios golpes en cara y abdomen, por lo que entiende que no puede esquivar todo eso. Garou en un segundo, comienza a usar el Butterstream Rock Smash Fist, y logra desviar los golpes fácilmente y lanza un poderoso ataque. Genos logra esquivar, sorprendiendo al cazador y desde abajo, activa su propulsor desde su codo para lanzar un golpe poderoso. Garou ve como se acerca el golpe y en el último momento y usando el Butterstream en su pierna, desvía el ataque y contraataca con un rodillazo en la cabeza de su rival que lo deja en el suelo. Garou para terminar intenta dar una patada, pero Genos responde con su cañón de incineración que casi conecta con el cazador. El héroe clase S había enterrado a propósito su mano para atacar sorpresivamente, Garou se daría cuenta de esto por lo que esquiva. Genos activa sus propulsores en la espalda y se pone de pie, en esos momentos analiza lo que había pasado, entiende que Garou logra esquivar en el último momento sus ataques y contraataca al instante. Está invirtiendo toda su energía en evadir, pero su vida depende de un hilo y aún así todavía busca oportunidades para contraatacar, por lo que los otros héroes no tenían oportunidad de ganarle. Por parte de Garou, analiza que Genos es muy poderoso, tiene una velocidad impresionante y una fuerza muy similar a la de Tank Top Master. Garou comienza a debilitarse por lo que el héroe en esos momentos es demasiado para él, por lo que usando su habilidad prodigiosa de adaptación, que consiste en la capacidad de aprendizaje para copiar técnicas o habilidades de otro individuo, intenta atacar con los movimientos aprendidos de su pelea con Watchdog Man y se mueve a gran velocidad alrededor del bosque. Genos se da cuenta de que el patrón de movimiento cambió totalmente, ahora parece como si se moviera a cuatro patas. Garou logra despistar al héroe y se posiciona en su espalda y agarra su brazo, para después arrancarlo. Pero Genos estaba preparado para esto y su brazo ahorca a Garou, para después activar un propulsor y estrellarlo en contra de un árbol, liberando varias cuerdas de acero que rodean el tronco y logrando atrapar al cazador. Garou intenta liberarse, pero Genos comenta que es inútil. El cazador de héroes dice que uno tras otro, los héroes le han estado prestando mucha atención, al parecer se ha vuelto popular. Genos responde que el mundo es un caos, debido al surgimiento de una asociación de monstruos que amenaza con hacer colapsar el sistema. La asociación de héroes debe mantenerse unida para hacerle frente. No tienen tiempo de lidiar con pequeñeces como él. Garou enfurecido, le dice que entonces lo ayude, si lo caza, el mundo tendrá más pánico. El cazador en esos momentos logra moverse hasta acomodar sus pies. Genos ataca con su cañón, pero Garou logra destrozar el árbol con un poderoso ataque, y esquiva en último momento el ataque del héroe. Garou recibe todo el peso de la caída del árbol y logra liberarse quitando las ataduras, mientras le dice a Genos que la asociación de monstruos no es nada y ningún héroe es rival para él, que le diga a todos que el monstruo más poderoso está aquí. Genos recupera su brazo y responde que tal cosa no existe, mientras se prepara para un siguiente ataque. Pero a sus espaldas, un grupo de monstruos lo intenta atacar por sorpresa. Garou se sorprende y detrás de él aparece otro Kaijin, quien le comenta que han venido a salvarlo e invitarlo a formar parte de la asociación de monstruos. El cazador no muestra interés alguno y el Kaijin lo amenaza. Genos logra derrotar con facilidad a los monstruos atacantes y se lanza en contra de Garou y el otro Kaijin. El cazador logra esquivar fácilmente, pero el monstruo es partido por la mitad. Genos piensa que Garou tiene relación con la asociación de monstruos y comenta que ayer fue derrotado pero aprendió una lección. Existen monstruos que superan su imaginación y no puede volver a bajar la guardia. Sin importar cuando ni qué tipo de amenaza surja, está preparado para enfrentarse a ellos. Su maestro Saitama le dijo que fortaleciera su mente apuntando así a la perfección de un héroe. Por lo que los ataques sorpresa no bastarán para acabar con él. Garou le pregunta quién es su maestro Saitama y Genos responde que es el héroe más poderoso capaz de vencer a cualquier monstruo. Genos prepara una vez más su ataque y apunta a Garou. Pero son interrumpidos por Ban quien le da una potente patada a su discípulo, terminando así la pelea y comenzando la pelea de Ban vs Garou. Esta pelea pienso que es de las mejores de One Punch Man, debido a que tiene bastante esencia de las peleas en este manga y webcomic, donde tenemos momentos de tensión, un constante cambio de la balanza y momentos en los cuales la estrategia es más importante que el poder bruto. Como primer protagonista de esta pelea tenemos a Garou, quien después de tener un combate bastante difícil con el grupo de The Ad Gatling, se encuentra debilitado y bastante herido. Desafortunadamente para él, Glasses logra llamar de emergencia a Genos, quien es de los peores rivales que puede tener debido a su persistencia y sentido de heroísmo. Garou sabe que se encuentra en una enorme desventaja en todo momento, debido al veneno que aún corre por sus venas y al daño recibido por sus anteriores batallas, por lo que en este combate se muestra cómo se mantiene ondulando entre la defensa y el ataque, intentando esquivar el máximo posible de golpes para reducir el daño, mientras planea su siguiente ataque a un punto específico sin posibilidad de respuesta por parte de su rival, mostrando cómo es un luchador innato y al mismo tiempo haciendo que su arte marcial denote destreza, a pesar de no estar perfeccionada al nivel de Ban. Cada golpe que logró conectar con Genos intentaba desestabilizarlo, ya que siempre intenta golpear la cabeza y ataca a las armas principales del héroe que son sus brazos. Garou también llega a usar su entorno alrededor de la pelea, usando su habilidad de adaptación que le permitió replicar a la perfección los movimientos de Watchdog Man, tanto que logra despistar a Genos. Garou en este combate a mi parecer estaba esforzándose más, por esquivar e intentar dar un solo golpe decisivo, debido a que no se encontraba con energía suficiente para pasar a una ofensiva. Aún así se encontraba demasiado debilitado para continuar una pelea a este nivel, dicho por él mismo, Genos era demasiado para él en esos momentos. El segundo protagonista de esta pelea es Genos, quien se encontraba recién reconstruido, con nuevas habilidades y poderes, aprendió de sus combates del día anterior y estaba listo para ir con todo en contra de Garou. El primero en lanzar un ataque fue él, estaba dispuesto a incinerar a Garou, por lo que sus primeros ataques intentaban mantener la media y larga distancia, donde Garou no puede atacar. Pero el cazador usaría de escudo a los otros héroes heridos, por lo que Genos prefirió cambiar de estrategia y usar ataques cuerpo a cuerpo, que fueron muy efectivos y conectaron con el cuerpo del cazador, obligando a Garou a usar el battle stream. Genos también buscaba ataques que acabaran con el combate de manera rápida, por lo que su objetivo era causar una contusión en la cabeza y sus ataques de cuerpo a cuerpo más fuertes iban dirigidos a esta zona. También muestra su gran velocidad de análisis y de reacción cuando recibe ataques de Garou, ya que inmediatamente tenía un contraataque, como cuando entierra su mano y lanza su cañón de incineración o cuando le arrancan el brazo y activa su nuevo sistema de captura, mejora que posiblemente fue elegida por él debido a que en su combate con el Kaijin Kukaracha perdió su brazo, y como está en constante mejora de habilidades, esto le serviría en esta pelea, mostrando su evolución. Aún así, en este combate subestimó demasiado a Garou y se portó arrogante, por lo que se confió demasiado y permitió que Garou escapara o encontrara una mejor estrategia. Genos muestra que nunca deja de evolucionar, que cada combate que tiene lo ha hecho mejorar tanto personalmente como en su equipamiento. Ambos personajes han mostrado gran persistencia y evolución en batalla, pero en lo personal pienso que si la pelea se hubiera extendido más, Garou no podría con Genos. Lo pensé fríamente y llegué a esta conclusión, debido a que Garou se encontraba en una enorme desventaja por todos sus combates pasados, la pérdida de sangre, por el envenenamiento, por su forma de combatir específicamente en esta pelea, que va más hacia la defensiva que al ataque, y porque Genos mostró que contra el 100 pies anciano, aún tenía una gran cantidad de energía y poder por desplegar. Posiblemente si Garou hubiera estado en una mejor forma, sería una pelea bastante más equilibrada y me costaría más dar un vencedor, pero en las condiciones que se encontraba no le permitía extender el combate. Su combate con Watchdog Man, la cacería de héroes sin detenerse, la patada de Saitama, la difícil pelea con los héroes de clase A y B, entre más cosas, no permitían que pudiera ganar. También algo que destacar es que cada golpe que daba Garou no hacía tanto daño, mientras que los ataques de Genos debilitaban más al cazador. Esta pelea es de las que más emoción me han hecho sentir en el manga, pienso que fue bien adaptada al anime, y me hace sentir nostalgia de cuando recién descubría el manga de One Punch Man, volviéndose de las mejores que he leído porque aunque es muy corta, muestra realmente lo importante que es mantener una coherencia en las escalas de poder. Eso sería todo por el video, espero les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos.